Ahora, toda la calidad de Montana, también en los nuevos, Montana Life, un cigarro suave, con el sabor que a ti te gusta. Lo nuevo de Montana, es Montana Life, tu sabor, Life. Ángel Face de Ponce, cubre esas pequeñas imperfecciones de tu cutis, dejándolo terso y con apariencia natural. Ángel Face de Ponce, cubre esas pequeñas imperfecciones. Dynatream es la nueva forma de ayudarte a controlar tu peso sabrosa y nutritivamente. Tómalo cuando tú quieras. Además, es importado. Disfrútalo como malteada, como mousse o como helado. Son nuevos, más blancos, más suaves, más dorados, son flip-off, son lights, más mi sabor. Nuevos, Mountain Lights. Un poco adelante. ¡Plan Royale! ¡Con mi plan Royale, al mecaje! ¡Plan Tomás! Aquí están tus provisiones. Plan Royale, ahora con mucho más caramelo, les encanta. ¡Con mi plan Royale, soy invencible! Plan Royale, ahora con mucho más caramelo. ¡Fantácticamente rico! ¡Ah! Gracias. 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 Póngale lo sabroso, póngale lo sabroso, macornic, macornic, mayonesa macornic. Más fuerte, más alto, mejor. Bien. Gatorade, prende tu energía. Gatorade, apaga tu sed. Gatorade ayuda a reponer rápidamente la energía, fluidos y minerales que pierdes al sudar. ¿Qué? ¿Va la revancha? Gatorade, apaga tu sed, prende tu energía. El segundo sorteo de Renta y Gana tiene más de 2.500 millones de pesos en premios. Participa en nuestros dos sorteos y gana fabulosos premios. En mayo, televisiones, videocaseteras, coches, viajes, cruceros y premios instantáneos. Y en el sorteo de junio, nuestro primer premio, un videocentro totalmente equipado. Además, al rentar, búscale y gana premios al instante. Videocentro premia a los que rentan. No esperes más. Esto es La Locura. Renta, diviértete y gana. No pierda esta gran oportunidad. Los valores están a la alza. Y la mejor acción es ver. Noche de valores. Lo más valioso. Lo más excelente. En Noche de Valores. El escenario de los éxitos, conducido por Lorena Tassinari. Dese valores. Domingo, por el Canal de las Estrellas. Ahora, toda la calidad de Montana, también en los nuevos. Montana Likes. Un cigarro suave, con el sabor que a ti te gusta. Lo nuevo de Montana, es Montana Likes. Tu sabor, Likes. Mira quien habla, con los amigos. Oye, ¿y por qué nos cambian, eh? Porque estamos mojados. Estamos, yo uso Chicolastic Ambios. Mira, tiene super barreras impermeables. ¿Y la absorbencia? Buenísimo. Ay, si tenía pocos tus pañales, también cambian con tu desarrollo. Claro. Oye, entonces, ¿por qué los niños son tan estorbosos, eh? Mira muchachito, es que ahora la ultra absorbencia viene en Compa. Nuevo Chicolastic Ambios. Un gran pañal. El único Compa. de la antigüedad, también cambia mucho suerte. Bueno. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Nuevos Dalton Lights! ¡Un paso adelante! Aires de grandeza, veranos ardientes, lluvia de emoción, dale la cara y cuida a tu juventud. Crema Adepone, no uniclastosa, y ahora tiene filtro solar para proteger mejor tus hijos jóvenes. Pusa la nueva crema Adepone con filtro solar y dale la cara a tu juventud. ¿Inventas la rueda? ¡No! ¿Un salto y redondo? ¿Qué inventas? ¡No! ¡No! ¡Es galleta! Sabor a chocolate, le pusieron mucha crema, mucha crema, tela, tomes como quieras, tú inventas como... ¡No! ¡No! Nueva Flores de Marinela, el nuevo invento de Marinela. ¡No inventes! Usted ya sabe todo acerca de Campbell's. Son tan fáciles de preparar. Lo que quizá no sabe es que Campbell's tiene 17 variedades para preparar una diferente cada día. ¿Una diferente cada día? ¿Una diferente cada día? Caldo tlalpeño, mmm, crema de tomate, pollo con arroz y 14 más. La sopa del día, hágala con Campbell's. Campbell's y usted saben lo que hacen. Campbell's, la sopa del día. ¿Una diferente cada día? Para ayudar a usted 60 minutos de acontecimientos de interés, trabajamos muchas horas y muchos días. 60 minutos. Periodismo de investigación. No se pierda ni uno solo de ellos. Porque en 60 minutos, cada minuto cuenta. La verdad, domingos, 10.30 de la noche, por el Tarnal de las Estrellas. Ahora, toda la calidad de Montana, también en los nuevos. Montana Life. Un cigarro suave, con el sabor que a ti te gusta. Lo nuevo de Montana, es Montana Life. Tu sabor, Life. Junta billetes, y gana millones con Pepsi. ¿Millones? ¿Cómo? Solo de estado. Junta la parte izquierda y derecha de un billete, y gana hasta 200 millones. ¿Tanto? Hay millones de corzolatas premiadas. Si yo ganara. ¡Luce! Junta billetes, y gana millones con Pepsi. Si todavía estás buscando un shampoo óptimo para ti, acabas de encontrarlo. Una nueva generación de shampoos dos en uno con cuatro niveles de acondicionamiento personalizados. Optins nivel 1. Acondicionamiento ligero. Optins nivel 2. Acondicionamiento medio. Optins nivel 3. Acondicionamiento intensivo. Optins nivel 4. Acondicionamiento extra intensivo. Uno de ellos es el que necesitas. Nuevo Palmolive Optins. Por fin, cuidado óptimo para revelar la belleza de tu cabello. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿La revancha? ¿Cómo va? Gatorade, apaga tu sed, prende tu energía. La revancha, apaga tu sed, prende tu sed, prende tu sed. Es nuevo y es el único que consiente tu delicada piel. Deja tu ropita con un tierno aroma bebé y una suavidad muy especial. Haga tu mundo más suave y más cómodo. Nuevo Baby Suavitel, suavidad creada especialmente para tu bebé.